Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe el día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No persigue nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no prevé que te quedaras Temo mucho la respuesta de una más La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Mas se acerca A lo que yo Simplemente soñé No es perfecta Tengo que estar de la vuelta O que yo No es perfecta Lo que yo Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté, te quedarás Temo mucho la respuesta, veo jamás La prefiero compartida, antes que vaciar mi vida No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé Amén 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 Amén